Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya analizamos los packs, o sea, el de Messi, el de Francia, Neymarcito, el de Inglaterra, el de Alemania. Próximamente se viene el de España, Holanda, Portugal, Bélgica también. Así que atento a eso, chicos. Después vamos a traer un, yo creo que un review, analizándolos y dándote mi punto de opinión. Aquí muchas personas me están preguntando en los directos, en los comentarios. Axel, ¿qué jugador me recomiendas de contratos nominativos o designados? Seguramente ya tú ya andas cumpliendo lo del pase de partido, a lo mejor te compraste uno y tienes una infinidad de contratos y no sabes dónde gastártelo. Primero que nada te voy a recomendar que revises la fecha de caducidad, ¿ok? En mi caso, el día 25 de noviembre se me caduca uno de tres estrellas, el día 8 de diciembre otro, etcétera, etcétera. Ahí tengo bastantes, ¿no? Hay que analizar las cajitas. ¿Cuándo se caducan las cajitas? En 22 días, por lo tanto, eso lo tienes que tener en cuenta, ¿ok? Si te van a caducar, pues te recomiendo que te los gastes, ¿no? Si no se te van a caducar, aquí viene lo interesante. Primero que nada te tienes que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo estoy buscando para saber si vale la pena o no vale la pena? Si supongamos que tú necesitas un jugador, pues vamos viendo qué jugador es el que necesitas. Vamos a ir a la aplicación de IFJ23, el cual pues aquí es donde puedes ver las estadísticas. Primero que nada vamos a comenzar con los porteros. Hay dos, está Sommer y también está Keylor Navas, ¿ok? Los dos son regularidad firme. Los dos miden casi, casi lo mismo. Con diferencia incluso está más alto Navas, como con 2, 3 centímetros igual que Sommer. Este llegaría a una media máxima de 96. Tiene muy buenas estadísticas. El salto está bastante bien a pesar de su edad. Regularidad firme. Y tenemos a Sommer, el cual está muy, muy setado también. Una media 98 con un mucho mejor salto a pesar de medir menos, como te dije. ¿Cuál me quedaría? Yo me quedo con Sommer, o sea, sin dudarlo. El problema es que siempre va a venir en letra C, porque la liga no está licenciada donde juega. Y Keylor Navas también vendía en letra C, porque no está jugando con el PSG. Pero al ser regularidad firme, tiende a salirte en flecha amarilla, verde y azul. También te puede salir en roja un café, pero digamos que con menos frecuencia. Vámonos en el medio campo, chicos. Yo no te recomiendo, la verdad que de los jugadores que están del medio campo, solamente te puedo recomendar a Busquets, el cual está muy bien. También defensivamente tiene muy buena conservación, tiene muy buen pase, pero hay que darle velocidad, ¿ok? Hay que quitarle pase, por ejemplo, que no pasa nada y te enfocas un poco acá en la aceleración. Hay que quitarle control. O sea, ya lo, digamos que ya lo entrenas a como tú quieras, ¿no? O sea, como tú te da la gana. Le puedes quitar incluso hasta un poco de defensa para darle más aceleración y llevarlo un poquito más arriba. Y no importa que no te llegue a una media máxima, pero digamos que esté un poquito más balanceado. Eso ya lo dejo a tu criterio. Yo, de esta cajita, si necesitas un medio centro que sea protector, medio centro defensivo, te recomiendo a Busquets. Y ahí nos vamos en la delantera. En la delantera, primero está el Papu Gómez, el cual está muy interesante. Tiene estadísticas muy buenas, es muy polivalente y tal vez lo podrías considerar. Supongamos que en el caso, a ver, que no es el mejor, no es el mejor. Probablemente haya mejores, pero este, a ver, que no le puedes hacer ningún feo, ¿eh? Este Papu Gómez, si le quitamos un poco de control y le enfocamos un poco para acá la resistencia a la velocidad, te va a quedar muy chetado. Si lo vas a utilizar de segundo delantero o de delantero, pues tienes que darle finalización porque solamente tiene 76. Yo creo que es una opción a considerar, chicos, si necesitas un jugador que te pueda cubrir muchas partes en muchas posiciones, ¿no? Y después tenemos también a Müller, el cual también está muy interesante, pero digamos que este es una especie de Busquets, pero en el ataque. Regularía firme, tiene buen uso y buena precisión de pie malo, muy buena actitud ofensiva, una excelente finalización, es que está bastante, bastante bien, pero su velocidad y su aceleración sí está un poco baja, por lo tanto yo te recomiendo que le des ahí, en el caso de que te lo vayas a fichar. También es uno de los más interesantes aquí de esta cajita. Y después finalmente tenemos, yo creo que a Xupo Motín, esas en la manga, ese si necesitas unas en la manga, pues también lo podrías considerar. Es de, creo que es de tres estrellitas, así que, bueno, lo podrías considerar, pero también está Valencia en la otra cajita, el cual también lo puedes considerar. Si nos venimos en la parte de acá, y aquí estaría, por ejemplo, en el caso de Valencia, también es esa en la manga, está metiendo bastante goles, tiene, esto ya no se pueden entrenar, ok, en el caso de Xupo Motín sí, pero sus números están bastante bien, eh, tiene centro con rosca, o sea, eso sí, la diferencia de Xupo Motín es que es regularía firme, está metiendo muchos goles con el Bayern, así que va a tender a salir en buena letra y también en buena flecha. Valencia, pues sí está metiendo muchos goles, pero su regularía es normal, pero lo puedes considerar. También está Mertel, pero yo creo que Mertel, no sé si valdría la pena gastarte un contrato de cinco estrellas, el cual es creador de jugadas, sí puede estar bastante bien, 81 finalización, yo creo que, a ver, que Xupo Motín y que Valencia también andan igual, y por un contrato de tres estrellas, eso sí, su regularía también es normal, a ver, que en cuanto a habilidades está mucho mejor Mertel, pero por su estilo de juego, por ahí sí me deja bastante dudas. Por ahí debe haber alguna otra joyita, chicos, pero no me voy a enfocar mucho. También está Fernando, organizador, que lo podrías considerar también, pero es cuatro estrellas, así que ya la pensaría un poco yo, pero si se me va a caucar un contrato de cuatro estrellas, bueno, a lo mejor me animaría a ficharme uno de esos. Déjame en los comentarios qué jugador te fichaste, o qué jugador te piensas fichar, pero muy importante lo que te tengo que decir. Lo primero que tienes que preguntarte a ti es qué necesito para mi equipo. ¿Qué es lo que necesito? ¿Necesitas un portero? Ya está Sommer. O sea, yo entre Sommer y Navas me quedo con Sommer. ¿Necesitas un medio centro? Un medio centro defensivo en este caso sería Busquets, pero considera que su velocidad, su aceleración es baja, ¿ok? Eso lo tienes que tener en cuenta. Después, un jugador polivalente está, por supuesto, el Papu Gómez. Muy buen control de balón, muy buen pase, muy, muy polivalente. Ese es el plus que tiene el Papu Gómez, así que también podría considerarlo. Y finalmente, pues, tendríamos por acá a Müller, el cual es como un Busquets, pero en el ataque, ¿ok? Muy potente en la ofensiva, muy potente en la finalización, pero su velocidad, aceleración está un poco baja, pero se puede hacer algo, una modificación ahí que ya te quede un poquito pasable. Y recuerda que, pues, solamente te va a aguantar a lo mejor hasta el minuto 65-70 para que metas tu base en la manga. Mi recomendación con ese Müller es que lo utilices de media punta. No lo utilices ahí tanto de segundo delantero, yo creo que no, pero de media punta te debe de ir bastante, bastante bien. De ahí en fuera, chicos, los jugadores que quedan. Mira, este es 10 clásico. Moutinho tiene muy buen pase, buen control, pero es 10 clásico, así que por ahí lo descarto. Underbraider, hay mejores centrales. La verdad es que, sin duda, hay mejores centrales. Este sí está un poquito lamentable, Farc. Y aquí también, pues, tenemos este Ayeu, que, pues, es hombre de área, muy polivalente también, pero la verdad es que lo que sí le ayuda mucho es su regularidad firme. Algunas habilidades interesantes, pero creo que hay mejores, ¿ok? Toma en cuenta lo que yo te dije, que primero pregúntate qué es lo que necesita. Después también revisa la fecha de caucidad, ya que si no se te van a caucar en 25 días, mejor aguántate. Konami va a poner más cajitas, sin duda, y, pues, no te desesperes. Tranquilidad. No hay necesidad de que, porque ves aquí a un Müller, a un Sommer, a un Busquets, vas a decir, ah, me voy a gastar ya los contratos, porque... No, hermano, si tienes ahí contratos y no se te van a caucar, no te los gastes, no te los gastes. Mira, por ejemplo, a mí hasta el 17 de enero se me cauca uno, el 9 de diciembre se me cauca otro. Entonces, a lo mejor yo ya ando considerando gastarme estos que están acá en la parte de arriba, porque ya se me van a caucar y voy a tener que fichar jugadores, aunque no los necesite. Pero prefiero gastármelo para antes de que Konami me los quite. Por acá en la bandeja de entrada también tengo algunos, mira. Pero hay unos que se me caucan en 37 días, 31 días. Ese de 23 días de 3 estrellas probablemente me lo voy a tener que gastar, porque es cuando se cauca la cajita, la cual le quedan 22 días, ¿ok? Y bueno, chicos, hasta aquí dejo este video. Espero que te haya servido. Déjame en los comentarios si decidiste, pues, ficharte alguno. Yo me ficharía a Sommer, ¿eh? Si necesito un buen portero. El problema es que viene en letra C siempre. Excepto, yo creo, ahora en el Mundial. A lo mejor sí ya puede venir en buena letra, pero después del Mundial, siempre en letra C. Así que tienes que considerar eso. Nos vemos en la próxima, chicos. Déjame en los comentarios, como te repito, ¿qué jugador te fichaste? ¿Decidiste o no decidiste ficharte uno? Ya sabes, ¿no? Lo que todo, lo que te dije ahí, la preguntita, la caucidad, etcétera, etcétera. Hasta luego, chicos. Bye, bye, bye.